María León, que está calentando para esta demostración de pole dance. Así que bueno, pues, lo prometido es deuda y es momento de que nos sorprenda con su sensualidad. ¡A tu señal! Ahí está María León, bailando por un sueño. ¡A tu señal! Just kiss me slow, your heart is all I own. And in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. With you between my arms. Barefoot on the cross. Oh, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. And she looks perfect tonight. ¡Felicidades, María! ¡Felicidades, María! She's just six feetods. Gracias.